Estamos teniendo las gratis con cada compra. Hasta las sonrisas aquí cuestan dinero. ¿Por qué no, son cangrejo? Porque, papas, porque las fortunas de las galletas de la fortuna siempre son malas. Nunca se cumplen. No, pero ahí es donde te equivocas, te lo amado. Estas galletas de la fortuna son diferentes. Prueba una. Usted será recompensado por sus talentos especiales. Disculpe, señor Calamado Tentáculos. Acabo de ganar el concurso del cajero más miserable de forma de bikini. Aquí tiene su propio efectivo. ¡Santos arcones! ¡De la fortuna se compran!